De forma sorpresiva, este lunes la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida se retiró de la Junta de Transición que maneja el Muelle de Cabotaje, situación que complicaría la administración del principal puerto marítimo del Departamento de Atlántida. Esta decisión que tomamos la hemos venido meditando durante los tres meses que tenemos de haber suscrito el convenio con la Corporación Municipal de la Ciudad de la Ceiba y el día de hoy la dimos a conocer ya en esta sesión que nos convocaron y se le comunicó al alcalde y también se les presentó una nota por escrito donde expresamos las razones por las que la Cámara tomó la decisión de hacerse a un lado y darle la oportunidad a la municipalidad para que ellos puedan desarrollarse y administrar el Muelle de Cabotaje como mejor a ellos les parezca. A pesar de las diferencias, autoridades del desembarcadero confirmaron la aprobación de una partida millonaria para la ejecución del dragado con la asignación de una empresa ofertante. Vamos a hacer el dragado con los fondos disponibles que andan alrededor de entre 6 y 8 millones de lempiras para salir del proceso, pero sí la buena noticia es que tenemos ya conocimiento que se aprobó en el Congreso Nacional, una partida de 45 millones, eso nos está dando lineamiento que el próximo año 2019 vamos a realizar el dragado completo, ideal, lo que se necesita en el puerto de Cabotaje. Vamos a recibir las ofertas de las empresas que participen, estamos abiertos para todas las empresas y entre el día viernes y el día lunes estaríamos prácticamente, la comisión que corresponde estaría designando la empresa que va a realizar el dragado y lo más pronto posible empezar. Por su lado, autoridades municipales garantizan el acompañamiento de la comuna durante el proceso de mejora en el Atracadero Seiveño. En este momento estamos con el señor alcalde Jerry Sabio tratando de ver cómo salimos lo más pronto posible con respecto a lo del dragado. He pensado implementar otras medidas con respecto al muelle de cabotaje, como una tranca y otras solicitudes que hizo el superintendente, pero eso lo vamos a tomar en segundo plano porque ahorita la prioridad es el muelle de cabotaje. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Humberto López.